Ay, chicos, tengo que hacer una tarea con Spartor y este tonto creo que no está en su casa o no sé dónde está porque no me contesta ni el teléfono. Y tenemos que hacer esta tarea importantísima porque es el 70% de lo que tenemos que presentar y de la nota, de la nota. Y estamos en exámenes parciales y este tonto que no me responde. Si no está en su casa. Bueno, y en el colegio tampoco porque pues en el colegio porque va a estar a esta hora si el odio al colegio. Ya sé dónde puede estar. En el gimnasio. Me perdí. ¿Dónde estoy? Ah, aquí está mi casa. En el gimnasio. Probablemente esté del gimnasio. Tengo que ir al gimnasio y tengo que ver si ahí está del gimnasio para ver. A ver, vamos al gimnasio. Mira, si está aquí, no me voy a molestar porque por lo menos me va a escuchar para hacer lo de la tarea. Bueno, tarea, examen y así porque tengo muchas cosas que hacer. ¡Hola, señor Spiderman! Hola, ¿cómo estás, mora? ¿Qué te hace por aquí? Bueno, Spiderman, feo. Oye, Spiderman, de verdad, ¿no has pensado en alguna ocasión, por favor, cambiarte de otra ropita? Es que de verdad, está muy rara. No, es que te acuerdas el dinero que me diste. Sí, ¿qué pasó con él? Ya, lo gasté en este gimnasio. Ahora tengo mi gimnasio, Spiderman. Sí, sí, bueno, mejor dime dónde está, estoy buscando al chico, ya sabes, musculoso, guapo, ¿onta? ¿Musculoso? Sí. Creo que sí, está entrenando adentro, ¿eh? Sí, ¿qué les pasa? Ahí hay un musculoso, pero potente, mamadísimo. Ok, ok, ok. Ay, Spiderman, entonces está por aquí, vamos a ver. ¡Sparta! ¡Sparta! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Hola! Oye, este chip... Hola. Hola, eres nuevo aquí, ¿no? Sí, 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 estaba por aquí, vi que había un Spider Gym y como me gusta el hombre araña, pues decidí venirme aquí, entonces estoy haciendo ejercicios y todo, mamadísimo que estoy. Ah, sí, estoy buscando a Spartor, es que el hombre araña me dijo aquí que aquí va a estar el chico musculoso y guapo, pero bueno, no se equivocó. Ah, un musculoso blanco, pálido, sí, que parecía que ya se le salió el arma. Sí, ese es Spartor. Ah, sí, sí, estuvo aquí, hicimos una competencia en estas maquinitas, en estas maquinitas. ¡Ay! Pero ya se fue, me dijo que tenía que hacer una tarea o algo así. ¡Ay! Justamente yo lo estaba buscando porque tenemos que hacer esa tarea, va al 70% de calificación, porque si no lo hacemos nos van a reprobar. Con razón se asustó demasiado, que hasta Pálido se puso, se fue corriendo, dijo que se había olvidado. Pálido, Pálido ya es porque es... ¿Cómo? Porque es un... Banto, Banto, Banto es el esposo del tonto, sí. Ah, bueno, ojalá, después lo investigó. Sí, nada, nada, no te preocupes. Por cierto, ¿cómo te llamas? Ah, me llamo Deku, soy nuevo por aquí, el eljin es lo primero que he conocido, y pues estoy viendo si me quedo por aquí, eh. O sea, vienes, eres nuevo y lo primero que visitas es el eljin. Hay que estar mamadísimos, hay que estar mamadísimos, mira, voy a hacer planchas. Bueno. Listo. Y entonces, ¿ya quieres nuevo por aquí y todo eso? O sea, ¿te vas a mudar aquí, de verdad? Puede ser. Bueno, si hay cosas hermosas como tú, tal vez me animo por aquí a vivir. Ah, bueno, entonces, espérate, espérate que me está sonando el teléfono. El teléfono me está sonando, chicos, pero no sé qué decirle, me puse nerviosa con lo que dijo. ¿Qué le podemos decir, chicos? Vamos a seguir la conversación y vamos a tratar de que no nos veamos tan nerviosos. Oye, Deku. Dime. Entonces puede ser que te mueves aquí, ¿no? Porque mira, tenemos un buen colegio, buenas cosas, y de vez en cuando se construyen nuevas cosas y así. Pero bueno, hay una montaña maldita, por cierto, en esa montaña ocurren cosas malas. ¿En serio? Mira que estoy mamadísimo, he entrenado toda mi vida para eso, para vencer al mal. Bueno, sí servirías para vencer al mal, porque si no te querés súper fuerte. Pero bueno, eso ya depende de tus papás, si quieren que estemos aquí. Ojalá que sí te quedes aquí con nosotros, porque no sé, me caes bien. Igualmente, igualmente. Bueno, voy a seguir haciendo mis ejercicios, ¿eh? Ahí, tal vez, por ahí te encuentro y a ver si pasa algo. ¿Pasa algo de qué? Tal vez me ponga a vivir aquí o no. Ah, ok. Sí, voy a buscar a Spartor, que tengo que hacer eso que te digo, porque vale 70% de la calificación. Entonces tengo que ir rápido, ¿ok? Dale, dale. Suerte, suerte. Yo voy a estar mamadísimo acá. Adiós, 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 adiós. Ay, tengo que ir a ver... Bueno, tengo que ir a ver lo de Spartor, pero es que también... Oye, por cierto, si el deko me cayó bien. No sé quién es, es nuevo por aquí, pero si se queda por aquí... Ay... Llegó mucho seño, tengo mucho seño. Y tengo que todavía ir a ver al tonto de Spartor. Por lo menos sé que está en su casa. Ojalá que el deko sí se quede por aquí, porque la verdad es que me cayó bien. Solamente que me puse nerviosa, porque imagínate, un chico guapo, musculoso, viene y te intenta hablar bonito. Pues una seco y... Veo una seco y... ¿Ve algo aquí? Ay, no, era esto. Me confundiste. Por cierto, tengo que ir a una creeper cola. Bueno, no pasa nada. Voy a decirle a este tonto de Spartor que tenemos que hacer la tarea del lenguaje. ¿Dónde está...? ¡Spartor! ¡Spartor! ¡Ven de aquí! Hola, ¿qué pasó? Sí, estaba en la cocina, estaba preparando algo. Spartor, te estaba buscando hace muchas, muchas horas. Tenemos que... Así que... Estaba en el gimnasio y me acordé que tenía tarea. Por cierto, aún no avanzo porque estaba cocinándome algo. No, es que no solamente tenemos la tarea, tonto. Tenemos esa tarea que equivale al 70% de nuestra calificación. Y tú no sabías. Sí, te olvidaste de esa tarea del lenguaje. ¿No era el 30%? No, teníamos que hacer esa tarea del lenguaje en donde tú hacías la mitad y yo hacía la mitad y habíamos quedado en eso y te pusiste a hacer otras cosas. ¿Tienes galletas? Spartor, concéntrate. Conciéntrate que te voy a dar una patate de la... Toma, la patate de la cara. Toma, te tiro otra patate de la cara. No, 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 no. No tienes la comida al cielo. No. Pero es tu culpa, si te estoy diciendo. Es que me fui al gimnasio. Ah, ¿sabes, Mora? ¿Qué? Conocí a alguien en el gimnasio. Y está mamadísimo, mamadísimo que yo encima. Ay, ¿te refieres a Deco? Yo también lo conocí, la verdad. ¿Hola? ¿Qué? Está bastante guapo, está bastante musculosa. Así, pio, pio, musculosísimo. Ah, se nota que los he estado viendo por mucho tiempo, ¿eh? Pues no viendo así, sino pues estábamos hablando porque pues lo conocí. ¿Sabes? Cuando uno se presenta y se habla con la otra persona y eso, ¿sabes? Ajá, sí, claro. Cuéntame más. Oye, ¿por qué tienes muchas armaduras? Ah, es que ya tú sabes. No sabes cuándo viene una invasión zombie por aquí. Oye, Spartan, ¿por qué tienes dinero? ¿Dinero? Ah, es para pagar. Espartan, ¿por qué guardas sangre en tu... Espartan, ¿a qué mataste? No, es mermelada. ¿Es mermelada? No, parece mermelada. Es mermelada. Espartan. 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 ¿Qué? ¿Qué tienes en el refrigerador? Dinero. Está que se enfría porque son comestibles. Mira, si quieres comernos. Oye, voy a tomar tu dinero. Oye, mi dinero. Mío, 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 mío. ¡Eh! ¡Adiós! ¡Ay, mi dinero! ¡Adiós! Mentira. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Es que ya me voy yo a hacer la parte de mi tarea. Y espero que... Y es que ahorita, ahorita, mi prioridad es la tarea, pues. Es un 70%. Y apuesta que tú ni has empezado, ¿eh? Sí, he empezado. Yo te estaba buscando porque ya me faltaba simplemente la última parte. Y a ti te falta todo de seguro. Así que ve a hacer las cosas rápido. Ándate. Ya, voy, 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 voy. Y apúrate, ¿ah? Ay, Dios mío. Dios mío, estoy tonto. Y te digo, oye, ¿por qué tenía tanto dinero? Me agarré dos dólares, ¿no? Porque tenía 62. Dos dólares, Krab. Y me quedé con 64. Bueno, lo va a notar. Que, por cierto, necesito saber en quién está trabajando. Porque parece que está trabajando en algo que le da bastante cosas. Porque mira cuánto dinero tiene. Una aquí que no tiene nada. Una aquí que está en la pobreza. Ay, Dios mío. Ay, este es Deco, ¿no? ¡Deco! Ah, hola. Eh. Cierto, ¿me habías dicho tu nombre? Sí, Mora. Ah, sí, lo sientes que por estar mucho en el gimnasio me olvido. Bueno, Mora, ¿qué te trae por aquí? Ah, cierto, mira. ¿Qué te parece esta casa? Está bonita, pero ¿qué tiene que ver esta casa o qué? Ah, es que estamos planeando en comprarla. Ah, pues es una buena decisión, la verdad. Porque la casa es muy... Y vi que hay pasteles adentro. Mi casa es esa. ¿Tu casa es de allá? Ajá, mi casa es... Uy, con más ganas entonces para vivir aquí. Eh, pues, pues... Ay, Jorge Liss, me pongo nerviosa a veces cuando... Ay, se hizo de noche. Sí, se hizo de noche. ¿Tan rápido se pasó el tiempo hablando contigo? El tiempo pasa volando, si estoy contigo. Eh, ¿cómo que si estás conmigo hablando conmigo, dirás? Hablando contigo, sí, sí. Es lo mismo, en general. Eh, me pongo nerviosa cuando... Mira, yo os digo que sigas buscando las casas y que encuentres la mejor. Yo me tengo que ir a mi casa porque tengo que terminar de hacer la tarea... Ay, perdón. Terminar de hacer la tarea que tengo con el espacio. No te preocupes, estoy mamado. Y así... Y ahí luego nos vemos, ¿ok? Un gusto de... Dale, si quieres golpear de nuevo. No, no te preocupes. Ay, adiós. Ay, Dios mío. Adiós, adiós. Ay, me puse muy nerviosa. No se habrá... No lo habrá notado, ¿verdad? De que me puse nerviosa. Es que está muy bonito. No pasa nada. Vamos a decirle a Tereza que tengo que avanzar con la Spartan. Y ojalá aprobemos. Pero a ver si tengo concentración entre... Estoy rodeada de dos niños bonitos. Y el Deku y el Spartan. Ay, no, no. Tengo que avanzar la tarea del lenguaje que es el 70% de la calificación. Ya les dije que es el 70% de la calificación. Chicos, dejen su like y suscríbanse. Y síganme en mi Twitter que está en la descripción. Y en TikTok. Adiós.